Estamos aquí apoyando a los vecinos que vienen a pedir la división de Ada Colau. Ada Colau viene a los jugados de instrucción de lo penal para declarar para declarar que son los supuestos delitos graves. Ha otorgado 3,4 millones de euros a unas entidades con las cuales ella ha mantenido una relación personal y una relación política. Son delitos graves de fraude en la contratación y de prevaricación. La alcaldesa que dijo que dejaría el coche oficial y aún no se ha bajado de él. La alcaldesa que dijo que se bajaría el sueldo y se lo subió. Y la alcaldesa que dijo que acabaría con el enchupismo y ha permanecido en él es la que nos ha traído la riña en Barcelona. La alcaldesa del Comú Pudema de Ada Colau y el PSC son el gobierno del no. De no al turismo, de no a la economía, de no a las grandes ferias y de no a la seguridad. Esta semana hemos vivido el Mobile Congress. Gracias al esfuerzo de la ciudadanía, del empuje de la sociedad civil. Porque si fue de por ella nos quedaríamos homenas en las calles, con delincuencia, con suciedad y sin trabajo para los barceloneses. Por supuesto es el gobierno del sí al enchufismo y sí a la inseguridad. Y por eso venimos aquí a denunciar y a exigir su dimisión. Con estos 3,4 millones de euros que ha otorgado entidades amigas se podría haber hecho mucha obra social o bajar los impuestos a los barceloneses. Podríamos haber utilizado esos 3,4 millones de euros para poder pagar 60.000 visitas de atención primaria o para poder pagar a 1.298 niños el cheque comedor durante un año en sus escuelas o incluso para construir 26 viviendas de perfección oficial. Y es por eso que venimos aquí a exigir que se vaya, que dejen paz a los barceloneses para poder recuperar esa Barcelona que fue y que tiene que ser. Venimos aquí para pedir colado dimisión.